Maruguita Ponte tu vestido corto y tus botas alargadas Pa' bailar muy bien en danza con cristal y con lavanda Maruguita se llamaba Maruguita la chiquilla En tus ojos despellaba dos espacios de alegría Maruguita se llamaba Maruguita la chiquilla Con su peluco que java y su sonrisa de niña Maruguita se llamaba Maruguita la chiquilla En tus ojos despellaba dos espacios de alegría Maruguita se llamaba Maruguita la chiquilla Con su peluco que java y su sonrisa de niña Maruguita la del barrio una niña consentida Caminaba con de nuevo y su risa cantarina La maruguita se llamaba Maruguita le decía Ya cumplía sus quince años y la gente le decía Ponte tu vestido corto y tus botas alargadas Pa' bailar muy bien en danza con cristal y con lavanda Maruguita se llamaba Maruguita la chiquilla En sus ojos despellaba dos espacios de alegría Maruguita se llamaba Maruguita la chiquilla Con su peluco que java y su sonrisa de niña Maruguita se llamaba Maruguita la chiquilla En sus ojos despellaba dos espacios de alegría Maruguita se llamaba Maruguita la chiquilla Con su peluco que java y su sonrisa de niña Maruguita se llamaba Maruguita la chiquilla Maruguita se llamaba Maruguita la chiquilla